El hospital de Opala se le está dando todo un soporte con personal operativo para poder trabajar y darle continuidad a la parte asistencial. En estos momentos estamos trayendo personal desde el hospital San Carlos, desde el hospital de la anexión de Nicoya y desde el hospital Monseñor Sanabria para poder sostener la continuidad de los servicios. Porque gran parte, un porcentaje importante de los funcionarios de este hospital lo perdieron todo y entonces de alguna forma nos hemos organizado para poder darle continuidad a la prestación de los servicios en el hospital de Opala.